y como está no es de la play pero un nuevo vídeo de mil chocos ojo mil choco pues te comes a algún huelec se acaba el vídeo así que vamos a darle clara o este alerto confío de que va a durar bastantito porque bueno el huelec es usado pero no es que tanto así que vamos a entrar por lo menos creo que nada más entrar no vamos a perder ok esto es un blade como dije nada más entrar no perdimos así cuando vamos a la primera partida a ver qué tal y así las posibilidades de perder bajan muchísimo no sé que hay un huelec por acá no miren hablando de la ley del lomo mostramente tenemos que tener cuidado con este pana de no tocarlo y de dar bien a nuestros objetivos para que no nos termine acabando ah chavales en teoría estoy usando la habilidad del guardia pero no me estoy tocando así que eso no cuenta hola yo estoy dando y tremendamente a no que los tenga lado no le doy como mejor me voy a poner la mecha Ah bueno, por lo menos, sacamos con uno, al que no, se acabó uno, los gatos andan despleados. Ok, nos contamos por si acaso y todos que no venga ningún guardia por acá, a tocarnos. Es decir, le damos un abrazo, obviamente, mal pensado. Están dando una tremenda papel del equipo enemigo. ¿Mi despegado corre menos? O sea, yo. Ah bueno, últimamente hubo mantenimiento en el siguiente momento, así que posiblemente hayan actualizado poquitas cosas, así que, pero no se cuentan como a todos. Supongo que el Vlade nunca va a ser lento, así que... Ahora sí. Ay, no. Ok, acá lo acabamos. Por favor, refuerzos, refuerzos, refuerzos. Cuidame, 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 cuidame. Ok, ya, me cuido. Ahora estamos mejor, por si acaso. Me acaban de dar tremendo balazo que me dejaron. Ah. Bueno, tener suerte de que justamente llegan los refuerzos y pueden enfrentar a los pandas. Le acaban de dar tremenda parís a todos ellos. Que suerte hay que tener, bueno, no sé por qué siempre, pero siempre pasa esto de que estás a punto de ganar. Bueno, queremos defender y justamente ganar el equipo enemigo. Bueno, siguiente partida, espero que o se salga nuestro panda huelich o no haya ningún huelich, o no sé. O que no nos toque el panillo. Ok, suerte que eso no era igual, es que eso es, solamente fue el plujo. Y se salió nuestro panillo, así que se volvió a entrar, así que estamos no tan bien que digamos. Ah. Si quiere pasar la lista, vamos a pasar la lista ahora mismo. Ya veo que lo que dio Gabos en su short es medio cierto. Y eso, yo uso desesperado y la vez uso la habilidad. No sé si se nota. Pues esto sí molesta. Vamos a ver si te gusta que te utilicen la habilidad varias veces. Se me devolvió tremendamente a lo que a mi tal. Bueno, ya sigamos. Esto fue un chuchu, ¿verdad? Que toque. Ay, no. Lo más que aquí ahora mismo no pudo usar mi habilidad contra... Ok, lo acabamos. Epa, pero... No me digas que lo te toque.